Yo quiero hablarles sobre un tema que creo que va muy amarrado como con todo lo que hemos visto, que es, pues ya saben, como optimización de recursos y todo esto, pero creo que es algo que hemos ido viendo en las diferentes pláticas, que es pues la inclusión de las mujeres en la industria de tecnología. Entonces, a mí me parece que es importantísimo que la inclusión de las mujeres inicie pues a partir de nosotras mismas también. Voy a platicarles muy brevemente un poco de mí. Yo soy una mujer mexicana nacida y educada aquí en México. Estudio ingeniería en sistemas computacionales y en un inicio yo empecé trabajando con algunos MS como Joomla y como WordPress y de ahí se definió mi carrera como desarrollador web. He estado trabajando en los últimos años con ONGs y asociaciones sin fines de lucro, sobre todo con causas que estén relacionadas con la defensa y la promoción de la salud sexual y reproductiva. Soy desarrollador web, soy líder de equipo y también soy consejera de seguridad digital para algunas organizaciones. Y ante todo, soy una fan del K-pop. Escuchen a BTS. Y me pongo por ahí como el hashtag Team Edward porque yo soy de esa generación de hace unos años que le tocó el lanzamiento de Capúsculo y de todos estos libros y los vampiros y todo el boom. Y es como estar en contacto con una parte de mi pasado. Les voy a platicar muy brevemente sobre mi carrera profesional. He tenido yo la oportunidad de trabajar en distintas industrias y he tenido la oportunidad de trabajar como para distintos entornos de trabajo. Inicié como un asistente administrativo que es básicamente una secretaria en una institución del gobierno del Estado de México y a partir de ahí he ido creciendo. Y una de las cosas que me han quedado muy claras de la industria es la inclusión de las mujeres. Cómo es posible que en algunos sectores, como lo es los sectores estatales, es muy fácil ver mujeres dentro de las instituciones. Sin embargo, estas mujeres casi nunca ocupan puestos directivos. Y esto me parece a mí una injusticia por completo. Sin embargo, ya en otros entornos como en agencias, incluso en la banca, el tiempo que estuve trabajando, pude ver a mujeres que ya estaban ocupando puestos directivos, que ya eran líderes de equipo, que ya marcaban el rumbo completo de una empresa. Y esto, de entrada, me deja a mí, pues, un sentimiento bastante desafortunado de, pues, ya saben, ¿no? De cómo se maneja el patriarcado desde nuestras propias instituciones de gobierno y cómo los cambios empiezan a reflejar muchas veces por fuera de este. Para darnos una pequeña idea sobre este problema, aquí hay una pequeña, unas pequeñas estadísticas. En la zona metropolitana del Valle de México, que es básicamente la Ciudad de México, por cada 10.000 alumnas del bachillerato, solamente 600 muestran interés en estudiar una carrera relacionada con el STEM, el 6% nada más. En México, solo 3 de cada 10 profesionistas que eligieron carreras relacionadas con STEM son mujeres. Y aunque ha habido un gran aumento de mujeres profesionistas en STEM, eso no quita el hecho de que actualmente solamente el 13.5 de las mujeres que están trabajando, que son profesionistas egresadas, lo son de una carrera de STEM. Y lo más desafortunado, pues, es que por cada hombre que trabaja en STEM y que gana 100 pesos, una mujer solamente genera 82, en comparación con los 78 pesos que generaría en cualquier otra de las industrias. Si bien es muy claro que hay una brecha de género y una brecha de salario, pues aún no se ha hecho lo suficiente porque todavía sigue existiendo. Y es muy claro ver estos ejemplos para nosotras en la industria. Y es por eso que a mí me parece vital la participación de las mujeres que ya tenemos experiencia en la industria como mentoras. Siempre tenemos nosotras esta imagen de que un mentor tiene que ser una persona, un empresario, un directivo, un profesional que tenga muchísimos años de experiencia, que tenga una carrera llena de éxitos, ¿no? Pero yo creo que en realidad un mentor es aquella persona, aquella mujer que quiere llevarte a donde ella ha llegado, simplemente. Yo creo que cuando hablamos de mentorías no hablamos exactamente de logros ni de éxitos, sino que estamos hablando más bien de la experiencia que se tiene. Para mí una carrera que está llena de éxitos puede ser tan rica como una que está llena de múltiples tropiezos y de muchos aprendizajes. Definitivamente ser mentor no es una relación a corto plazo. Estamos acostumbrados como a tener estos recursos de aprendizaje en YouTube que les dedicas dos horas y te dicen que te van a enseñar este Python de cero avanzado en dos horas. Ajá. O algunos de estos recursos de cursos que se venden, que te prometen este tipo de aprendizaje instantáneo. Sin embargo, la experiencia como mentora tiene una perspectiva completamente distinta, pues de entrada se fija como una relación a largo plazo. Y muchas veces esta relación es de por vida. He tenido la experiencia de conocer a mujeres y hombres que han tenido un mentor y que ha sido su mentor desde la carrera hasta el final de ella, ¿no? Entonces, es una relación muy profunda la que se puede crear entre un mentor y la persona que recibe la mentoría. Yo creo que algunos de los beneficios que se pueden obtener de ser una mentoría es definitivamente el crecimiento profesional y personal de la mentora. En este punto no hablemos de quién recibe la mentoría. Para las personas que hemos sido mentoras, pues podemos ver una mejora en nuestras habilidades sociales. Estas soft skills que últimamente se han vuelto un tema muy popular y que ahora muchas empresas te hablan que están buscando personas que tengan habilidades suaves. El ser mentora se las va a ejercitar de manera instantánea y en un ritmo increíble. Nos va a hacer ejercitar la empatía, amplía nuestra comunicación oral y escrita. También nos hace ser más introspectivos por el simple hecho de que al estar trabajando con alguien puedes tener una proyección sobre él y puedes ver tus propios errores, ver tus propias faltas a través de las vulnerabilidades de la persona con la que estás trabajando. Obviamente se requiere de organización, de disciplina y de una construcción de vínculos de confianza entre ambas partes. Pero además yo le doy un mérito extra a ser mentora que ayuda a cortar la brecha de género y la brecha salarial. En primera porque entonces nos aseguramos las mujeres de que tenemos a profesionales con mayor preparación que de lo esperado. Y además nos aseguramos de crear una red de soporte para esta persona, para esta mujer. Muchas veces las mujeres que trabajamos en la industria de TI nos sentimos aisladas porque definitivamente hay menos mujeres en los entornos laborales que hombres y es muy común que pues entre los hombres se hagan grupos y comunidades y se forma todo un círculo social. Sin embargo, para las mujeres que somos menos es muy sencillo que caigamos en el aislamiento y en la desconexión porque somos la única mujer en el área de tecnología. Entonces el poder tener una mentoría nos abre la puerta a conocer a otras mujeres, a otros recursos, ponernos en contacto con comunidades que nos ayuden a crecer y que nos hagan sentir menos aisladas y que incluso nos den una perspectiva más amplia de nuestra carrera profesional. Algo que me pasa muy seguido cuando cuando hablo con mujeres sobre las mentorías y su vínculo con la brecha de género es sí, pero tengo que ser yo quien haga este cierre de la brecha. Sí, definitivamente. Las mujeres creo que somos las mejores promotoras de otras mujeres. Y me parece que muchas veces tenemos este prejuicio de pues es que cuánto tiempo me va a llevar, es que es algo que puedo hacer en un mes, es algo que solamente sucede en ocasiones en la vida o cuánto tiempo me va a consumir. Y es cierto que es un compromiso a largo plazo, que es un compromiso que requiere de un tiempo definido y que requiere sobre todo de nuestra atención. Sin embargo, me parece que es importantísimo recortar todos estos beneficios que mostré en el slide anterior para decidir también mejorar nuestra propia carrera a través de esta experiencia y llevarnos este bonus de que nos estamos asegurando de que ayudamos a otras mujeres a llegar a esta industria. Para dar el primer paso, yo creo que ni siquiera es necesario hacer un cambio importante y muy radical. Yo creo que se pueden dar primeros pasos que puedes irlos haciendo a tu propia decisión con tus propios tiempos y que tampoco te van a quitar tanta atención de tu propia vida. El primero de las recomendaciones sería que si estás interesada en, tal vez no llevar una mentoría, pero sí poder probar el ayudar a otras mujeres, bueno, pues empieza a participar en comunidades de tecnología. Tecnología tiene un montón de espacios sociales en Discord, en Slack, en Telegram, grupos de WhatsApp, en Facebook, de múltiples tecnologías, de lenguajes, de la Web3, de criptomonedas, de NFTs. Vas a encontrar una comunidad con la que tú puedas empatar. Y a partir de ahí, empieza a socializar. A partir de ahí, empieza a resolver dudas. Si tú ya tienes experiencia con algo, si tú ya investigaste sobre algo, bueno, pues entonces comparte todo eso con la comunidad. Si ves que llega alguien a una comunidad de criptomonedas y llega con muchísimas dudas, bueno, pues sé tú la persona que responde. Toma la iniciativa, comparte tus conocimientos. Incluso si es solamente un por lo que yo he investigado. Incluso eso es valioso. Mejora tu socialización en el entorno laboral. Si ya volviste a tu oficina, si estás en modo híbrido o incluso si sigues estando en un modo remoto, procura socializar más con las personas que sean allegadas a ti del área. Y trata de mantener una relación estrecha con las personas. Empieza con ellas mismas a practicar habilidades de comunicación asertiva, empatía, resiliencia. Tu inteligencia emocional empieza a ejercitarla a partir de tus compañeros y compañeras de trabajo. Si de plano dices, bueno, yo, lo mío es más como apoyar de lejito, si no ser una persona tan partícipe, bueno, pues entonces dona. Puedes donar a asociaciones o a organizaciones y colectivos que se dedican a trabajar por la educación digital de otras mujeres. Hay varios boot camps que ustedes pueden encontrar en Latinoamérica que se dedican a ayudar a mujeres, a entrenar a mujeres, a trabajar en tecnología y que después de un boot camp intensivo de, no sé, de seis, nueve meses, las empujan al campo laboral. Entonces creo que también el poder apoyar de lejos solamente financiando, donando ese tipo de asociaciones también es una muy buena forma de iniciar. Si está en ti, promueve la contratación de otras mujeres. Hay muchos lugares, sobre todo en el gobierno, en mi experiencia, en los cuales las personas que están al mando de los procesos de reclutamiento tienen ya tan normalizado este patriarcado y todo este sistema machista y retrógrada que incluso no se dan cuenta de que están siendo machistas. Y es hasta que nosotras levantamos la mano y decimos, ¿por qué de todos los candidatos no tienes ninguna mujer? Que te van a decir, no me había dado cuenta. Honesta y genuinamente, no me había dado cuenta. Vamos a buscar mujeres. A veces lo hacen adrede y entonces, pues, si estás dispuesta, podrías empezar por ahí a empujar un poco más el, oigan, es el 2022, deberíamos estar un poco más avanzados. Este, recuerden que la inclusión es algo que incluso ya promueves entre las empresas para ser más atractiva. No sé, hay muchas maneras de convencer a las personas que están en posiciones de decisión. Así es que el promover la contratación de otras mujeres o el incluir a más candidatas mujeres en los procesos de reclutamiento es una manera muy sencilla de empezar a apoyar. Involucrase, si estás tú siendo parte de un proceso de evaluación de compañeras o tú misma tienes ya un equipo, entonces, involúcrate en los procesos de evaluación de estas mujeres de tu equipo y habla claramente sobre los aspectos que deben de mejorar. Pero además, ofrécele puntos clave para que lo lleven a cabo. Si notas que alguna persona tiene un problema técnico en específico, bueno, pues, a ti le dices que tiene ese problema técnico, agrégale ahí dos, tres, cuatro recursos que tú conozcas rápidamente y que puede esta persona tomar como referencia para mejorar, ¿no? Si te das cuenta que es una persona que tiene problemas con la comunicación, que no te enteras de qué es lo que está haciendo, que es muy callada en los daily, y todo este tipo de situaciones que pueden pasar porque nuestras personalidades son muy distintas, bueno, pues, entonces, haz lo mismo. Necesitas mejorar tu comunicación, necesito saber más de ti, así es que mándame un correo. Actualiza de forma más frecuente tus tarjetas. Cualquiera de estas medidas puede ayudar a esta persona no solamente a salir un poco de su zona de confort, sino que además le das espacio para que pueda mejorar esa habilidad. Pero, claro, si ustedes están dispuestas a adentrarse a la aventura que es la mentoría de otras mujeres, pues, hay unos pasos muy claros que debemos de seguir. La primera cosa que debemos de hacer es evaluar nuestra experiencia profesional. Definitivamente. No podemos nosotros decir, ah, voy a ser una mentora, y después decir, ah, pero ¿de qué exactamente? Es importante hacer una retrospectiva, tomarnos un tiempo con un café, con un tecito, revisar el currículum y decir, ok, ¿qué puedo yo sacar de toda la experiencia que he ganado? Tal vez he acumulado muchísimos conocimientos sobre desarrollo web, pero no he tenido casi tiempo de trabajar como administrador de servidores, entonces, pues, por ahí no le voy a buscar. Incluso hay personas que pueden decirte, ah, bueno, pues, es que lo mío, lo mío, lo mío son las ventas. Entonces, yo puedo ayudarle a las personas a que se vendan. Y esa es una habilidad. Eso es una razón para darle mentorías a una persona. Ya que tienes esta revisión de tu propia experiencia, entonces, define cuáles son las áreas con las que vas a quedarte. ¿En qué áreas puedes tú aportar mayor conocimiento? Y, entonces, reserva espacio. Es importantísimo que no des un paso adelante, que no empieces a ofrecerte como mentora o que no empieces a aceptar personas si no te has hecho tú un espacio para poder atender a esta persona, sin importar quién sea. Tomar a una persona y empezar a dar mentorías no es algo que tengas que hacer diariamente, definitivamente. Pero, si tienes que tomarte un tiempo para poder reconocer su avance, ver su evolución, ir apoyando, hacer cambios a un plan, entonces, sí debes de reservarte por lo menos dos horas a la semana para hablar con la persona y dos horas a la semana para observar a la persona, ¿no? Para revisar los corros que te mandó o los mensajes o las dudas. Y poder, con base en todo esto, el ir mejorando, ir agregando o ir haciendo cambios sobre tu plan de mentorías. Conoce a otras mujeres que estén iniciando su carrera profesional o de aprendizaje en tu área en la cual tienes un mayor expertise. Y, entonces, empieza a reconocer cuáles son sus necesidades, sobre todo. Probablemente te vas a dar cuenta de que el área en la que tú tienes experiencia no es lo que están buscando las mujeres conocer. No sé, por ejemplo, yo soy muy buena con COBOL, pero resulta que no hay casi mujeres que estén buscando COBOL. Bueno, pues, entonces, vamos a hacer un cambio. ¿Qué otra cosa puedo ofrecer? Es muy válido el reconocer que tal vez algunas de las cosas que nosotros hemos sabido ya no estén en boga o ya no se estén utilizando en el mercado laboral. Y eso es porque simplemente la tecnología avanza rápidamente. Y muchas veces lo hace en una forma salvaje y agresiva, en la cual de un momento a otro ciertas tecnologías ya dejan de ser populares y comienzan a ser obsoletas. Una vez que ya tienes a tu área, que ya tienes un espacio, que ya has conocido algunas mujeres y que notas que algunas de ellas están buscando una mentora en áreas que tú puedes ofrecer, entonces establezcan una entrevista inicial. En esta entrevista inicial es importantísimo que conozcas su contexto, ¿no? Si ella viene de hacer un cambio de carrera, si ella estuvo en un bootcamp y no tiene ninguna formación formal en tecnología. ¿Qué tal que es una mujer que entró en un bootcamp y solamente tiene la preparatoria? Y entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son importantes. Tienes que conocer su situación actual, si está empleada, si no lo está, si está estudiando, si está en una relación, la cual le consume mucho tiempo porque eso es válido. Y sobre todo establezcan las expectativas y la disposición de tiempo. Muchas veces yo he conocido personas que me dicen, no, sí, 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 vamos a hacerlo. Yo me ajusto a tus tiempos. Ok, hagámoslo. No funciona. Nunca funciona. Al final siempre termina siendo un problema porque los horarios de una no empatan con los de la otra. Y al final hay prioridades, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social. Y todas esas mentorías se van quedando ahí rezagadas y terminamos por dejar pasar la relación y se queda como un, híjole. Pues yo tenía mentorías, pero nunca nos pusimos de acuerdo con los horarios y fallo. Cualquiera de las dos partes se va a llevar una muy mala experiencia. Probablemente si era tu primera intención, pues entonces vas a decir, ay, no, porque nunca quieren entrar a las llamadas conmigo. Y si tú eras la que estaba pidiendo las mentorías, vas a decir, no, pues es que nunca se hace en tiempo para mí, como no van a ganar nada conmigo, ¿no? Entonces no hay necesidad de causar ese tipo de resentimientos. Y es válido que puedan decir, no, no nos vamos a empatar en tiempos. Hay que ser honestas. Yo como tu mentora te puedo decir, te puedo recomendar a otras personas para que cheques si tienen espacio y que puedas tener una mentora que sí puede empatar los horarios contigo. Yo definitivamente no puedo. Y eso está perfecto. Si ya diste el paso y ya se pusieron de acuerdo, si ya tienen claras cuál es el horario en el que van a trabajar, entonces hay que trabajar con las expectativas. ¿A dónde quieres llevar esto? Quiero obtener un trabajo. OK, perfecto. Quiero cambiar de carrera. Quiero tener un nuevo puesto. ¿Cuál es la expectativa que tú estás buscando con estas mentorías? Quiero superar mi síndrome del impostor. Quiero obtener, no sé, un grado académico, lo que sea. Entonces, involúcrate con esos objetivos. Elabora en un plan de trabajo juntas. Algunos de los errores que yo he visto que meten algunas mentoras es que elaboran el plan con base en lo que ellas han experimentado, con base en lo que han vivido, que es muy buena idea, pero no toman en cuenta a otra persona. ¿Quién va a recibir ese plan? Y entonces, cuando reciben el plan dicen, pues es que aquí me dice que yo debería de aprender Java, pero realmente no quiero aprender Java. Entonces, pues como me está dando su tiempo, como estamos haciendo todo esto como de buena fe y gratis, pues me da mucha pena pedirle que me quite Java de este plan de estudios. Pues lo voy a tener que hacer. No, definitivamente no. Este plan de trabajo se tiene que hacer de manera conjunta para que las dos partes estén satisfechas, ¿no? Para que la mentora pueda decir, OK, me siento cómoda con todas estas expectativas y que la otra persona diga, me siento bien, todo esto me va a servir. Y sobre todo no es el si confío en que me va a servir o no, sino el entiendo cuál es la razón por la cual me estás poniendo este tipo de aprendizajes en el plan. Recuerden que las mentorías no son clases. No es yo te voy a enseñar Python. No se trata de que yo te voy a enseñar HTML. No, sino se trata de encaminar a la persona, a los recursos, a las herramientas, al camino correcto. Un camino que nosotras ya recorrimos y que muy probablemente a prueba y error como yo lo hice, fuimos descubriendo que hay cosas que no son para nosotras, que hay partes de la programación que nunca van a ser lo nuestro y que entonces es preferible dar la vuelta y seguir por otro lado. Lo que buscan las mentoras es que las mujeres que están dando, que están recibiendo este conocimiento, no cometan los mismos errores, les podamos acortar el tiempo. Y entonces con la experiencia que ya tenemos, poder decirles, ok, aprender Java, ¿por qué? Porque se gana bien. Ok. Bueno, déjame te cuento un poco más sobre Java, ¿no? Exactamente, ¿por qué quieres aprender Python? Bueno, tienes una perspectiva incorrecta de dónde se utiliza Python. Y entonces empezar ahí a trabajar con ellas, ¿no? Así es que todo queda como en darles esta perspectiva, en acercar a las mujeres a recursos y a herramientas. Y claro que sí, si es posible y en la medida de lo posible, resolver sus dudas. Si es técnica, si es teórica, está bien. Pero no se trata de darles clases, ¿de acuerdo? Tómate el tiempo, observa su evolución. Con esto me refiero a que justamente necesitas tiempo para observar a la persona, para poder ver cómo va aprendiendo. Va más lento de lo que esperaba, pero va bien. Pero va bien. Guau, va rapidísimo. Yo no esperaba que avanzara tanto. Bueno, pues entonces tengo que bajar el ritmo porque entonces me da miedo que se sature y se espante y después no vuelva, ¿no? El ir conociendo a la persona, ir midiendo sus ritmos, todo esto es algo que nos va a ayudar muchísimo. Motívate, motívala. El estar en una relación de mentoría, lo que nos va a dejar como aprendizaje es que no solamente vamos a necesitar motivar a la persona, sino que tenemos que encontrar nosotros también motivación en ella. Y en el tratar de halagar a la persona, resaltar sus fortalezas, también vamos encontrando las propias. Me parece que las mentorías en general son una experiencia de ganancia recíproca y lo hemos visto mucho. Creo que es algo que se habla mucho sobre que en una relación de maestro y alumno aprenden los dos. En la mentoría pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, para las que somos mentoras, el aprendizaje va siendo más profundo. Porque mientras la persona que está recibiendo las mentorías probablemente lo pueda ver como algo muy técnico o algo, ya sabes, muy al método. En el caso de nosotras, toda la mentoría, lo que vamos ganando de ellas es un aprendizaje completamente distinto. Vamos aprendiendo a reconocer los patrones de las personas. Vamos creando nuestra propia forma de liderazgo y nosotras mismas vamos creando nuestra manera de trabajar. Y eso nos ayuda porque si ya tenemos un equipo de desarrollo, si ya somos líderes de un proyecto, todo lo que vamos aprendiendo y ejercitando en las mentorías lo vamos a ir aplicando a nuestra propia organización. ¡Gracias!